Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, anunció que este viernes ingresarán al país un nuevo lote de vacunas contra el COVID-19 a través del mecanismo COVAX. También dijo que este próximo lunes iniciará una nueva jornada de vacunación. Y mañana viernes, Dios mediante, que también estaremos recibiendo las vacunas que llegan a través del mecanismo Gavi-COVAX y agradecidos y agradeciendo las gestiones de la OPS, la OMS. La siguiente jornada que va del día lunes 2 al viernes o sábado siguientes y siempre, siempre procurando servir a nuestro pueblo. Con respecto al calendario de vacunación para este viernes, indicó que Bilwi y Managua son los departamentos donde se estará aplicando el inoculante ruso a personas de 50 años en adelante. Mañana viernes vamos a estar en el Berta, en el Alemán, aquí en Managua, 8 y 9 de la mañana, en Bilwi, en la Escuela de Enfermería y en la Escuela de Enfermería SITERS. Una vez para un grupo a las 8 y para otro a las 9 de la mañana. Y siempre pendientes y siempre atentos y siempre organizando las siguientes jornadas. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.